Hola, mi nombre es Fernando José Chochón Batz y fui participante en el área de técnico reparador y soporte de equipos informáticos. Y bueno, un poco de mi historia es que desde pequeño a mí siempre me ha gustado lo que es la reparación de equipos, ya sea computadoras, televisores y demás. Desde muy pequeño me había interesado desarmar y armar varios de estos dispositivos hasta que después de un tiempo ingresé a INTECAP. Mis instructores me capacitaron en las áreas donde me hacía falta formarme, como las cuales son ciberseguridad, reparación ya más del fondo de lo que es hardware y software de las computadoras. Es que desde niño siempre me interesó lo que son las máquinas, las computadoras, los televisores, hasta que gracias a un amigo conocí INTECAP. Luego de que ingresé a este establecimiento, a este instituto, gracias a mis instructores que me capacitaron en las áreas donde me hacía falta formarme, como lo son la ciberseguridad, el hardware, el software, cómo manejar ya más profundamente lo que son los sistemas operativos y lo que es las reparaciones de las computadoras, como puede ser preventivo, correctivo, etc. Y bueno, ya desde que salí de INTECAP, gracias a mis instructores que me capacitaron en las áreas, pude montar lo que es mi propio negocio trabajando desde mi casa, donde varias personas acuden a mí gracias al conocimiento que pues obtuve en el instituto. Así como me gustaría aprovechar este pequeño espacio para poder invitar a todas aquellas personas que logren ver este video para que se capaciten en cualquier centro de INTECAP o en cualquier área que ustedes desean. Así que como los conocimientos que yo obtuve en este centro educativo, así como yo, ustedes pueden colocar su propio emprendimiento. Así que éxitos a cada uno de ustedes y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!